¡Gracias! Guajira cuantanamera, cuantanamera, Guajira cuantanamera Yo soy hombre sincero, de donde carece la palma Yo soy hombre sincero, de donde carece la palma Y antes de morir mi quiero, chavings peces de la palma Guantanamera, I care a lot for a lady My inspiration, guantanamera, I care a lot for a lady My inspiration, guantanamera, I care a lot for a lady ¡Gracias! 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 Gracias.